Así es, muchas gracias y muy buenas tardes compañeras, efectivamente nosotros a esta hora de la tarde ubicados desde el Boulevard Fuerzas Armadas, a unos pocos metros del Instituto Central Vicente Cáceres se ha registrado un accidente de tránsito que ha dejado como saldo a una persona del sexo masculino gravemente herido. Esto señalan los vecinos de esta zona que desde hace aproximadamente una media hora están tratando de localizar una ambulanza pero que se le ha hecho imposible. Muy buenas tardes, él se cruzó la calle y no se percató al parecer que venía un vehículo. Sí, es que aquí el tráfico es muy seguido y él no se percató que las motos de un solo aparecen, entonces el muchacho no lo pudo llevar una ambulancia que vino porque tenía que mandar otra ambulancia especial porque él está bien quebrado del pie. Usted puede observar allá la quebradura, él está bien quebrado y por eso la ambulancia que vino no la puede, entonces pedimos, estamos llamando y llamando a 9-11 y no, no se apuran. Bueno compañeros, las imágenes son bastante fuertes, él tiene uno de sus pies completamente quebrado, eso se le hace pues un poco imposible para que él se pueda parar de igual forma algunas heridas tanto en su cabeza como también en su rostro de igual forma en parte de su estómago. ¿Ustedes lo conocen a él? Sí, es de nuestra colonia, de aquí de la colonia El Progreso. ¿Cómo se llama? Se llama Carlos Roberto Jiménez. ¿Don Carlos Roberto Jiménez a qué se dedica? Él trabaja aquí, asuntos de albañilería aquí con nosotros. Bueno, está grave, está gravemente herida esta persona, así que le hacemos... Roberto Aroca, el papá allí vive pero anda en talanga. Él no andaba en estado de ebriedad, ¿verdad? No se sabe. Bueno, le hacemos el llamado compañeros y televidentes de urgencia a una ambulancia para que le den la respectiva asistencia médica. Bueno, la persona que lo embistió se dio a la fuga al parecer con rumbo desconocido. Madre, la persona que lo embistió a él se dio a la fuga. No, lo llevaron al hospital, también salió golpeado. También, o sea que el conductor también de la motocicleta salió golpeado. Sí, ya lo llevaron. ¿Por qué solamente se llevaron al conductor de la motocicleta y no también a este señor? Porque también él está muy grave. Mire, yo lo me dijo él, que lo habían llevado al otro. Sí, solamente. Bueno, compañeros, las imágenes son bastante fuertes. Ya han llegado las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, pero le hacemos el llamado de emergencia a una ambulancia para que puedan llevar a esta persona de nombre Roberto hacia la emergencia del Hospital Escuela. Él está muy grave, compañeros, está muy grave. Uno de sus pies prácticamente se le ha partido en dos. Y también algunas fuertes lesiones, tanto en su rostro como también en su cabeza y en diferentes partes de su cuerpo. Voy a cerrar, compañeros, este contacto mostrándoles a ustedes el tránsito vehicular que hay a esta hora de la tarde en el boulevard Fuerzas Armadas, en el carril que va precisamente hacia la colonia La Brisa. Por lo tanto, le hacemos el llamado a todos nuestros televidentes a la prudencia y así evitar más accidentes de tránsito. Véngase por aquí, Gerson, porque allá podemos observar que ya está llegando una ambulancia, pero debido al tráfico vehicular que hay en esta zona, se le hace un poquito difícil pasar. Bueno, ya hubieran llevado una motorizada de la policía para que aparten los vehículos y de esa forma que lleguen los paramédicos a darle la respectiva asistencia médica a este ciudadano de nombre Roberto, quien fue embestido por el conductor de una motocicleta, resultando ambos heridos de gravedad, pero que solo uno fue remitido hacia la emergencia del hospital escuela, mientras que él se encuentra gravemente tirado, gravemente herido y tirado sobre el pavimento del boulevard Fuerzas Armadas. Compañeros, esto es lo que nosotros les podemos informar junto a mi compañero Gerson Ávila. Retornamos nuevamente con ustedes.